Largaron el premio, localidad del Morro. Asoma al frente rápidamente por el André de Pistar 1. Estira pequeña ventaja sobre el Competti Hermano 2. Más atrás viene cargando el Competti Hermano 9. ¿Han descontado ya los primeros metros de prueba? Ahí lucha por la vanguardia. Lo está haciendo como puntero y por el André de Pistar el Competti Hermano 9. Estira un cuerpo, ventaja sobre el 1. Más atrás viene cargando el Competti Hermano 2. Desde el fondo lo viene haciendo el Competti Hermano 6. Mitad de codo con el 9 como puntero. Tres cuerpos y medio ventaja sobre el 1. Gana el terreno del fondo del Competti Hermano 2. Lo propio viene haciendo el Competti Hermano 6. Van a enfrentar los 600 metros. Siempre como puntero y por el André de Pistar lo hace el 9. Mantiene ventaja sobre el Competti Hermano 6. Por el entro que al 2, más atrás el 1. Y hace su ingreso a la recta final. Últimos 450 metros al disco. Siempre con el Competti Hermano 9. Dos cuerpos y medio ventaja sobre el Competti Hermano 6. Más atrás viene cargando el Competti Hermano 2. Por el André de Pistar lo hace el 1. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Con lucha por la vanguardia. Y viene dominando por el centro de la pista el Competti Hermano 6. Pequeña ventaja del Competti Hermano 2. Más atrás viene cargando el Competti Hermano 11. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Con el SAI que viene corriendo firme la vanguardia. Varios cuerpos y ventajas son 9. El 4, pocos metros al disco. Se impone el SAI con claras ventajas son 9. Más atrás el 4 y cruzaron el disco. Música 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 Música